El noticiero del agro y alimentos de la televisión pública regional Pampero TV fue nominado al premio Lanín de Oro en el rubro Mejor Programa Agropecuario. La nominación en el primer premio de la Patagonia para la radio, televisión e internet de todo el país llega a apenas seis meses del inicio del programa que se emite de lunes a viernes a las seis de la mañana por la pantalla de Canal 12 en vivo con repetición a las once horas y que puede verse completo en el canal de YouTube y de Facebook de Pampero TV. Este noticiero surgió como parte de la reestructuración de la nueva imagen de la televisión pública regional buscando acercar información al sector agropecuario, un espacio hasta ese momento ausente en la pantalla. El noticiero de agro y alimentos es una producción integral del equipo de noticias de Canal 12 de Trenquelauken, Radio y Televisión Argentina, INTA, CENASA y Ministerio de Agricultura de la Nación que tiene como objetivo informar sobre la actualidad del sector, poner en valor los emprendimientos de pequeña escala, revalorizar el rol de la familia en la agricultura y ampliar el panorama sobre la calidad de emprendimientos con agregado de valor en origen y los niveles de la amplia producción nacional en materia de alimentos. Además, desarrolla una mirada sobre los avances tecnológicos impulsados por el Estado para mejorar las producciones de los alimentos y habitualmente entrevista en vivo a referentes de distintos sectores y funcionarios de alto rango provincial y nacional. En su comienzo, el 17 de marzo pasado, la conducción estuvo a cargo de Mariano Grandi y en la actualidad de Daniela Villaro. La fiesta de gala de entrega del premio Lanín de Oro se llevará a cabo en la estancia Paso Flores, provincia de Río Negro, el sábado 25 de octubre y Pampero Televisión. Compite en una dupla con Campo TV de Canal 2, Cable Norte, video de Santa Fe.